¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Uuua! En mi Facebook he estado hablando con muchos de ustedes que no son venezolanos y en ocasiones no entienden muchas palabras que para mi son normales y cotidianas Entonces decidí explicar algunas palabras que decimos los venezolanos Lechúo Se utiliza para describir a una persona que ha tenido suerte en la vida Por ejemplo, la Kimberly es demasiado lechúa Nunca vino a clase y pasó todas las materias Arrecho es una palabra bipolar porque describe que algo es difícil o sensacional Por ejemplo, para mencionar dificultad sería algo como Ese examen si estaba arrecho Y para describir algo fantástico, sensacional Sería algo como Prepara unos vasos de agua arrechísimos Porque la gente siempre me pide ¡Más! ¡Chévere! Quiere decir que algo es estupendo, excelente Por ejemplo, que chévere que la perra esa defecto en el patio Vaina es una palabra multipacética Porque se utiliza para cualquier cosa, objeto, acción Por ejemplo, si quisiéramos decir deja el televisor quieto Diríamos deja esa vaina quieta Y para describir las proporciones de un objeto diríamos De esa vainera grande Chimbo se refiere a algo malo Por ejemplo, chimbo es que esté en línea y no te inscriba Una huevona Una huevona Una huevona Se utiliza para exagerar En las calles venezolanas Los hombres la utilizan mucho cuando ven un trasero Kardashian Sería algo como Una huevona es... Y una mujer, por ejemplo, la utilizaría en una oración como Una huevona nos gusta fregar los platos Chama Se refiere a una mujer joven Por ejemplo, yo soy una chama Y el masculino sería chamo Por ejemplo, chamo no te veía desde la última vez Verga En algunos países se refiere al órgano reproductor masculino Pero, para nosotros es una expresión que refleja a sombra Por ejemplo, Verga está embarazada otra vez Muchísimas gracias a Alan y a Carmen por compartir el video anterior Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así, no olvides regalarme una manita arriba Y además, puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales Y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Marimecha o por Estaría encantadísima de verte por allá Y si eres nuevo o nueva Te invito a que te suscribas a mi canal por aquí Para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en la próxima